Dime, que has hecho tu semi-cobreflor Ninja, dime, que has hecho tu semi-cobreflor Ninja, dime, que has hecho tu semi-cobreflor Dile a Catalina que te compre un guayo Que la yuca... Se te esta pasando Dile a Catalina que te compre un guayo Que la yuca... Se te esta pasando Que la yuca mamá... Se te esta pasando La malanga también... Se te estas pasando Yo quiero bailar Niña, dime ¿Qué has hecho con mi pobreza? Niña, dime ¿Qué has hecho con mi pobreza?